En este programa, la información es muy importante, pónganlo. No, pues sí le da un aire, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Telediario. Adela Macho. Horacio Villalobos. Y estas son las noticias. Nosotros comenzamos. Según nuestras autoridades, el ejemplo que debemos seguir es el de Colombia, ya que es un modelo en lo que respecta a la lucha en contra del narco. Es un modelo en cuanto a la factura de las telenovelas. Y sin lugar a dudas, Colombia es un modelo de cómo internacionalizar carne buena y barata. Saludos a Sofía Vergara y a Shakira. Tal parece que Marcelo Ebrard, con tal de llegar a la presidencia de la República, está dispuesto a todo y para muestra los varios kilos que ha subido recientemente. Marcelo, el peso político se adquiere con acciones y experiencia. No engordando como globo de cantolla para terminar pareciendo el hermano beso de Agustín Carsten. En notas de espectáculos, el cantante juvenil Justin Bieber prometió a su mami no tomar hasta los 21 años. Lo que ella no sabe es que Justin conoce perfectamente la diferencia entre beber y chupar. Y en más notas de espectáculos, la actriz Lindsay Lohan sigue drogándose. Este fue el telediario. Estas fueron las noticias. Aunque usted no las quiera. Adiós. Gracias.